Comentarte que al 100% ya entregamos los botones de pánico. El día de ayer las mismas estudiantes pudieron corroborar, utilizar el botón de pánico que está instalado en esta zona y bueno, pues ya pudieron constatar que está funcionando al 100%. Pedirle a la ciudadanía, a los jóvenes estudiantes que lo cuiden y que lo sepan emplear adecuadamente, que es una herramienta necesaria y que si lo podemos emplear y cuidar, pues es un beneficio para la sociedad. El mini argumento directora del Instituto Municipal de la Mujer aseguró que ya funcionan al 100% de su capacidad los botones de pánico de la ciudad capital. La noche de ayer nos tocó lo que es psicología, terapia de la comunicación humana, ciencias químicas, matemáticas, toda aquella zona escolar y bueno, matemáticas también, educación física. Comentarte que nos hicimos acompañar, por supuesto, de las estudiantes universitarias quienes nos hicieron algunas peticiones y solicitudes, también así como de directivos y por supuesto de otras dependencias municipales como seguridad pública. Además, reactivaron los senderos seguros en la zona de las facultades de la UJET. Estamos detectando las necesidades, realmente, bueno, pues lo que más nos solicitan son luminarias que ya a cierta hora, pues ya se pone muy oscuro y que realmente pues imposibilita ahí un poquito la pasada de las jóvenes. Comentarte que también, pues algunas señaléticas que ya no se ven, las paradas de los autobuses que realmente pues sean en los lugares adecuados, algunos bordos y bueno, situaciones de este tipo que si bien pudieran parecer algo sencillas, realmente tienen un impacto benéfico, no solamente para las mujeres, sino para todos los estudiantes que transitan por ahí. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.